Música 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 ¡Gracias por ver! 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 Lleva, 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 Lleva. Lleva, Lleva. Lleva, Lleva, Lleva. 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 Gracias. 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 Salta, falta, falta. 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 Salta, 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 falta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 dn Un grupo espectacular aquí en el escenario Jesús, ahora vamos a estar bailando Disfrutando toda la noche Así va por supuesto Pasa adelante, seguí en la presentación De gran tubo Aguiacucho Prepárense, señoras y señores ¿Dónde está? A ver La promoción Dos mil Catorce, ¿dónde está la promoción? El catorce, que levante la mano La promoción Dos mil cinco, que levante la mano La promoción Mil novecientos noventa y ocho Ahora, ¿qué dirás? Dino Jara Baila, baila Baila, baila, disfruta, goza la vida Así se baila en Barrio Riva Barrio Riva, no es así Por supuesto, esa gran pieza Ahora, siéntanos siempre Los cabecillas del mil veinticuatro ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, lo cantamos Todos, todos, amigos ¡Vamos, vamos! Para todas las luchas chacayanas El himno, el himno por supuesto De todos los chacayanos Pero sin llorar, sin llorar ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? Si al lado tienes una chacayana Claro, ¿por qué lloras? ¿Por qué sufres? Y todavía somos vivos aquí Ahí está Ahora, ¿qué dirás? El Tom Jara ¿Y lloras por una chacayana? Porque no ha venido Son las dos hombres y tradiciones De nuestra tierra, por supuesto De nuestro lindo chacayán Nuestro lindo chacayán Bailamos y disfrutamos de esa manera Señoras y señores Porque esta pieza es única Patrimonio cultural En la opción, la pieza de los compadres Eso sí, esa botadita ¡Vamos! ¡Eso sí! ¿Verdad chicas? ¡Esa botadita! ¡Verdad chicas! ¿Dónde están las chicas solteras? ¿A ver las chicas solteras? ¡Jala, bueno, jala! ¿Esa botadita vamos? ¡Eso sí! Hay chicas solteras Eso no, chico Sí, ¿no? ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Que levante la mano! ¿Y dónde están los chicos solteros? ¿Hay chicos solteros o no? Parece que no hay chicas solteras Los solteros que me representan esa noche Ahora, ¿qué dirás? Juan Juanca ¿Dónde está Juancito Juanca? Siempre por Chaca ¿Ya? Ahí, ahí, ahí Hay un salón para Juancito Juanca A ver, ¿dónde están los sacos largos? A mí ni me mires A mí ni me mires Ahora, ¿qué dirás? De esta manera se vive, se disfruta esta gran fiesta En honor a Titan Juego, ¿no? Así que Vamos a bailar, vamos a disfrutar, señoras y señores Y por supuesto, saludamos también A los Cabecillas 2025 ¿Dónde están los Cabecillas 2025? ¿Dónde están los Cabecillas 2025? ¿Dónde están los Cabecillas 2025? Diego Valdeón Prado ¿Dónde está? A ver, Diego, que levante la mano La familia Prado Ahí está la familia Prado Eso sí Un saludo especial también para la familia Torres ¿Dónde está la familia Torres? Ahí está Ahí está Lo máximo, ¿ah? ¿Quiénes somos? Torres somos Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí La clásica, el Ema, el Eno A ver, ¿dónde está la familia Guaman? Que levante la mano la familia Guaman Son unos poquitos, pero de calidad Ahí está La familia Guaman, que levante la mano Eso sí Como dice, como dice Todos cantando, a ver, vamos Prepárense, la idea se viene El Cortamonte La idea se viene, el Cortamonte tradicional Prepárense A la noche A la noche A la noche A la noche El día de ayer Hemos vivido Hemos visitado El tremendo Lo cierto En los puestos De raíces De jauda Así que Por supuesto El día de hoy Continúa la fiesta Recién estamos En el tercer día Estimado Jesús Sí, por supuesto Grande, chivo ya ¿Dónde está el día Obedo y cuatro ¿Dónde está Jonathan Guaman? Ahí está Jonathan Guaman Siempre La corta ¿Dónde está Elkinson? 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 ¡Con la gran banda, la multa, sinvencionada con una! ¡Cuál es la fama, por favor! ¡A la multa, nos sube, por favor! ¡Que nos está acompañando en la belleza de los compadres! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Venga de pesita! ¡Vamos! A bajar arriba! ¡Y algo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!